Música Este mes se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA o VIH Preguntamos a los granadinos que opinan acerca de esta penosa enfermedad Si se han hecho la prueba o si se la realizarían Pues yo que pienso de lo del SIDA, pues yo creo que es una enfermedad pues grave Y que todos debemos tener la precaución y hacernos el examen No me la he realizado pero si me gustaría Si, si me la he hecho Claro que si, si me la he realizado Y pienso que es bueno realizárselo porque pues no porque uno tenga o sea Parejas, o sea varias y varias no Sino por seguridad porque pues uno nunca sabe, no la adquiere Porque muchas veces la admisión sexual Yo lo he escuchado, lo he escuchado Sino que también por transfusiones de sangre que yo he llegado a escuchar Que también la han contagiado, cierto Pues las personas si deberían hacerse eso por rutina O sea, no porque eso es como digamos esto De las personas que digan No es que somos, como es que dice, compromisos O que una cosa, o sea, con unas perunas, con otras personas No, sino por seguridad, por estar bien con nosotros mismos Pero si, me parece bien que se hagan el examen Por seguridad No Estas fueron las respuestas que nos dieron los granadinos Acerca de la enfermedad del VIH o el SIDA Y la edad del VIH o el SIDA Gracias por ver el video